Mi análisis de la igualdad de género en Chile va a ser desde mi perspectiva profesional como politóloga y como una investigadora en temas de democracia e inclusión de distintos sectores de la ciudadanía y yo creo que Chile hoy día está en un momento muy importante porque ha tenido durante los últimos cinco años un proceso político muy intenso que estuvo caracterizado por un proceso de cambio constitucional pero también por distintos procesos electorales donde por primera vez Chile tuvo la oportunidad de implementar la paridad entre hombres y mujeres en las elecciones tanto de la convención constitucional como el consejo constituyente y la paridad que es una ley específica fue una legislación específica para este proceso nos mostró un resultado muy importante y es que cuando la legislación genera igualdad de oportunidades en la participación electoral eso permite visualizar de manera mucho más clara la la real representación de las mujeres en la política entonces con dos mecanismos específicos de implementación de una ley debería una para la convención constitucional y el 2021 y otra para la elección del consejo constitucional en el año 2023 en el año 2023 nos permitió ver esta realidad pero esa esa legislación sobre la paridad fue transitoria solo para esas dos elecciones y hoy día lo que tenemos es una representación política que está asociada a lo que se conoce coloquialmente como la ley de cuotas o una ley específica de representación de las mujeres en Chile que se hizo el año 2015 cuando se reformó la ley del sistema electoral de Chile entonces en esa ley la 20.840 se estableció que para las candidaturas del congreso fundamentalmente para el senado y para la cámara de diputados y diputadas habría una representación en las listas de candidaturas que no podía superar hombres o mujeres del 60 por ciento ya entonces por eso se conoce como ley de cuotas y eso tuvo también un importante efecto que fue el aumento de la representación de las mujeres de alrededor de un 16 por ciento que existía antes de la ley de cuotas a un 23 por ciento la elección de 2027 y a un casi 35 por ciento alrededor del 25 por ciento en la siguiente elección de parlamentarios y parlamentarias senadores y senadores entonces por eso creo que estamos en un momento muy importante porque hay aumentando la representación política de las mujeres a partir de una legislación que genera igualdad de condiciones pero esta legislación siempre se avanzó de manera transitoria y creo que los resultados han sido lo suficientemente importantes para poder visualizar que requerimos una legislación más permanente entonces la representación política de las mujeres ha mejorado a partir de estas nuevas reglas del juego pero se requiere no solamente su análisis si tenga también su proyección hacia el futuro en términos de la legislación en términos también del ejercicio de la política tanto los partidos políticos como en los distintos espacios de representación política me gustaría poder pensar estos desafíos legislativos en la misma línea que es la representación política y la representación política que académicamente se ha atendido denominar la representación descriptiva es decir cuántas mujeres están representadas en los espacios políticos en este caso que pensando en el congreso en el senado en la cámara de diputados es importante porque la representación de las mujeres también se condice con el contenido de los proyectos y de la legislación que se va a desarrollar ya lo que se llama la representación sustantiva y eso creo que ha sido evidente durante los últimos años que teniendo más mujeres en el poder político la agenda los proyectos de ley y la discusión y la deliberación toma en cuenta más los intereses los derechos las necesidades de un grupo muy importante de la población como somos las mujeres entonces creo que a partir de el fallido proceso constituyente de lo que fue la experiencia de la representación paritaria que también fue un contenido muy importante en la discusión constitucional y teniendo en cuenta que la ley de cuotas también es transitoria y va a regir para las elecciones de 2025 y después para las del 2029 y desde ese momento en adelante no está considerado que eso continúe creo que este año sería muy importante poder discutir en sede parlamentaria y también no es cierto en distintos espacios de la sociedad civil desde el mundo académico sobre los efectos que ha tenido esta legislación la de la ley de cuota y la ley de paridad sobre la representación tanto descriptiva como sustantiva de las mujeres y la conveniencia de poder ampliar no es cierto esta legislación no solamente en términos temporales sino que también en su profundidad creo que también es importante evaluar cómo podemos mejorar la representación de las mujeres y poder fortalecer la ley de cuotas acercándola a lo que fue la experiencia de la ley de paridad que se legisló para los procesos constituyentes pero que sin duda me parece importante poder instalarla como un mecanismo permanente de la forma de elegir a nuestros representantes creo que la democracia se fortalece sin duda con una representación más inclusiva y creo que también la paridad no es solo un mecanismo de elección de representantes sino que creo que la paridad también es un principio democrático así que ahora que estamos en época en que necesitamos fortalecer la democracia me parece que el congreso debiera enfocarse a poder evaluar revisar y proyectar cuáles debiera ser nuestra legislación en materia de representación política de las mujeres